El primer estudio que recoge todas las épocas constructivas de la Catedral de Tarazona ha sido presentado este martes en la SEO Turia Sonense. La Diputación Provincial de Zaragoza ha editado 500 ejemplares. Nos encontramos ante el primer gran trabajo que es para todos los ciudadanos. Por eso mi satisfacción de que esto sea así. Por parte de Diputación se han editado alrededor de 500 ejemplares sin perjuicio de los que se entreguen al Obispado y a la Fundación. Es el primer estudio que aborda todas las épocas constructivas de la Catedral y además incorpora diferentes novedades gráficas y de datos que hasta el momento eran desconocidos. Escrito por 13 especialistas contiene fotografías, obras y documentos gráficos desconocidos hasta ahora y que a través de 300 páginas constituyen un eto histórico. Hay que disponer de una obra en la que se difunda para todo el mundo los valores que tiene la Catedral desde todos los puntos de vista y todos los puntos de vista están perfectamente tratados en el índice. Nuestro presidente ha recordado los autores, pero aquí está estudiado todo el proceso tanto histórico como cultural, como litúrgico de la Catedral. Alrededor de 60.000 personas han visitado la ciudad durante este año y este catálogo pretende fomentar el turismo de la zona. Espero que esta nueva publicación ayude a un mayor conocimiento de esta joya que tenemos y que disfrutamos todos los turiasonenses y espero, deseo que sirva para atraer a nuevos amantes del arte religioso, histórico y cultural. Estos ejemplares llegarán a las bibliotecas municipales de la provincia.